esta canción es el llamo mi pastor, que estoy dejando mucho feliz con todo nuestro corazón para ustedes siempre que las cantamos pensamos en aquellos compadres que tienen novia porque la verdad nosotros a nosotros no se los dan sobre el cerrado a otros muchachos que ustedes ven aquí los sun, el norte de arriba, la banda de la torre nadie, ninguno, ninguno tiene novia ¡Solderitos todos! y venimos con ganas de bailar también Encontrarte el único motor con esa sencillez que te caracteriza siento una carrera, nada más, sin porque puedas enviar ese es mi corazón del campo porque estás con la pared del hombre en el cuerpo tú haces tu vida que no haces haces que a diario quieras estar conmigo tú tu es tu alma para que te ve en el cielo me quiero porque quiero que quieras porque cuando tu cuevas me vas morir de esta que revientas y sonrisa cada vez que me ves se me he desee que me he desee se me ve por la tienda cada vez que me he desee es mi razón de ser no aquella persona que nunca se ha enamorado de la tarde no sabe de lo que se me ha sido de hecho se me ha sido de los seres tú eres el agua que ha sido el cielo el dolor me quiero porque quiero que quieras fuerte como tú vaya que más bonita en esta tierra y que me haces un mal cada vez que me ven se me pone a temprar en mi vida cada vez que me calices no me haré más que se desvazas con mis deseos es cuestión de bien que se sentirme con los dos deseos si tú no nos ves a mi alma te amas tú eres mi razón de ser a lo que sí hay que hacer un bonito tema romántico para los enamorados que están en esta noche con nosotros para aquellos perejitos de novios que vinieron a acompañarlos de verdad qué bonito es el amor y sinceramente no